Hola, buenas tardes. Aquí estoy otra vez con otro video. Hoy voy a preparar unos chicharrones con nopales. Miren, aquí tengo los ingredientes. Vamos a necesitar, ya tengo los nopales cocidos. Estos están cocidos con sal, ajo y cebolla. Y aquí tengo chicharrones de estos, no son prensados, son, miren, no sé cómo se llaman, pero miren, estos chicharrones saben bien ricos, ¿eh? Y aquí tengo chiles, este, mira, son ya remojados y vamos a necesitar cebolla y ajos, sal, manteca y agua. Y, este, unas ramitas de cilantro. Tengo la mantequita aquí en la cazuela, vamos a poner los nopales. Vamos a echarlo con poquita manteca. Muy poquita manteca, ¿eh? A echar los chiles que ya los tengo bien lavados y bien remojados. Vamos a poner la cebolla, la cebolla y, este, los ajos. Y vamos a ponerlo y le vamos a poner a la agua para molerlo. Ahí vamos a poner el chile. Miren, voy a dejar que irba poquito el chile con los nopales, ¿eh? Ahí que irba poquito. Miren, aquí ya le voy a poner agua, este, para... para que se haga el caldito ahí. Miren, ahí están. Ahorita ya voy a poner los chicharroncitos aquí. Miren, a ver, con los nopalitos, ¿eh? Ya saben, estos chicharroncitos van con nopalitos, ¿eh? Ahí va. Así, enchilito rojo. Nada más que este chile, pues no enchila. Si ustedes quieren que les enchile, este, pueden ponerle a, este, chiles de árbol también. Porque yo nomás puse puro chile mirasol o guajillo, como ustedes lo conozcan. Como mirasol o guajillo, ¿eh? Ahí está, miren. Ahorita, como este chicharron es muy saladito, entonces no le voy a poner sal hasta que, hasta que hierva bien, bien, bien. Ya veo si le hace falta sal, ¿eh? Miren, ahí está. Miren, aquí ya va, los chicharrones ya están hirviendo, ya van a, este, fíjense que a pesar de que es un chicharrón muy salado, no es, no, no, le hace falta mucha sal. Porque si tiene mucha sal este chicharrón, pero pues no sé por qué le falta tanta sal. Pero miren, ahí le vamos a poner su salecita. Ay, Dios mío, Dios Espíritu Santo. Ahí está, la salecita, ¿eh? Estos chicharrones, ¿saben con qué? Con unos frijoles de loya recién cocidos, ¿eh? Miren, aquí está. Ahí los voy a dejar otro ratito, los voy a tapar. Miren, aquí está ya el chicharrón, ya está aguadito, porque este chicharrón se tiene que, que, que aguadar, ¿eh? Que quede bien suavecito, ¿eh? Que cuando se lo esté uno comiendo, no esté así como que duro todavía. Que esté bien suavecito, ¿eh? Miren, qué rico, ¿eh? Eso es lo que vamos ahora a almorzar, ¿eh? Bien. Aquí ya está la comida, ya estuvo. Ya voy a servir un plato. Miren, chicharrón con los palitos y frijoles de la olla, ¿eh? Recién cociditos. Miren, ahí está. ¡Mmm! Qué rico. Y pues, este, aquí estoy. Pues ya terminé este video, esta comida que vamos hoy a comer. Muchas gracias por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal Cocinando con Rosy o en el Face Cocinando con la Madrina. Ahí, este, ahí están mis videos. Les quiero dar las gracias por sus comentarios y sus likes. No se olviden, si este video les gustó, dármele un like. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete!